Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola, esta vez quiero hablar del coronavirus. Y lo que está pasando en el mundo. Esta atrocidad que está viviendo la gente, esta barbaridad. Esta cosa dramática y descorazonadora. El panorama no se pinta muy bien que digamos. Para algunos países, algunos ya han sobrellevado y lo han solventado mejor que otros. Y algunos apenas empiezan la batalla en contra de la pandemia. Vamos a hablar de la pandemia, el COVID-19 y el coronavirus. Los medios de comunicación que son los que tienen a la gente con la conciencia adormecida. Tienen a la gente anestesiada. Tienen a la gente con insensibilidad de conciencia. Dan número y dan número y dan número y dan número. Y muestran escenas aterradoras. Pero ya la gente no se sensibiliza. Ya la gente no tiene sensibilidad de conciencia. Ya la gente no se le afecta, no se sienten afectadas por la tragedia humana. Ya le da igual. Porque los medios idiotizan, como decía Feynman. Los medios dan más ahí para eso, para idiotizar a la gente. En los medios se trabaja para idiotizar. Esto lo vemos en estos TVN, RPC, Telemetro. Y de estos medios nacionales. El resto de los medios nacionales que se ven. Lo que quieren hacer es acabar con todos los kantianos. Con todos los reversados. Con todos los profesionales de verdad. Y que pululen los de genes y de euteronomio. Y esto es porque los que mandan el gobierno en el mundo. No sé si ustedes me quieren creer o no me quieren creer. Son un grupo de judíos. Eso lo sabemos nosotros. Que hemos investigado. Este grupo de judíos. Si tú dices YAH, que quiere decir Yahvé. Que no sabe. Y, H, W, H. Son las siglas en griego. Que no sabíamos que no tenían vocales. En griego no había vocales. Para Y, H, W, H. Entonces. Se tradujo YAH, que son dos malas traducciones. No sé decir ni YAH, ni YAH. Se debería decir yo soy. Y el OIN también es otra mala interpretación. Porque el OIN. El único que hay que decir es entonces el OIN. Pero el OIN. O. El OIN entre otras. ABAO o no sé otros términos. Pero el OIN tampoco. Porque el OIN quiere decir dioses. Porque esa fue una cultura que se apoderó de terminología. De otras culturas antiguas. Y una de estas fue esta. El OIN que fue traducida como dios. Pero si te hace una buca en Wikipedia. Que yo no la he hecho. Pero casi estoy seguro. Porque he buscado el libro. He leído el libro. Que lo que sale ahí de el OIN. Es que diga dioses. Y entonces. Se creía un politeísmo. No sé si era un dios único. Fue Aristóteles el primero. Que estableció con su motor inmóvil. La necesidad de pensar. De que el pensamiento tenía que conducirse. Hacia la ontología. De monoteísmo. Porque todos. No podían existir dos dioses. Siempre debería existir uno. Pero existían dos dioses. Siempre tiene. Bueno. Eso es ontología. Eso es una ontología. Y hay que explicar un poco el término. Pero no quiero explicar también. Porque queremos hablar del coronavirus. Pero estoy hablando de esto. De las religiones. Porque. Es lo que. Viene al caso. Nosotros. Somos un país. Cristiano. Católico. Evangelico. También. Protestante. Y. Y el consuelo de la gente. Como. Le llegase mi mensaje a la vecina. De la calle. Que le pasó. Lo que nadie quiere que le pase. A nadie. Ni a su hijo. Ni a una madre. Ni a una vecina. Ni a un amigo. Ni a nadie. Y. Le llegase mi mensaje. De uno de mis compañeros. De WhatsApp. De mi grupo. Le dije. Y me envió. Un mensaje. Una predica. Una breve. Una breve. Un breve sermón. Un breve. Un breve. Como una. Un breve. Para utilizar el término. De los católicos. Una breve homilia. De unos. Tres. Cuatro minutos. Y. Y. Se lo envié. Y. Se puso muy contenta. Y. Estamos en contacto. Espero que se mejore. Y que esté bien. Porque el panorama. Reitero. Es dramático. Yo no veo televisión. Pero lo que se ve en la televisión. O lo que uno ve. En los canales. Que se ven. En las redes sociales. Por ejemplo. Yo tengo aquí. Donde la gente vende. Cajas de cartón. Para enterrar a los muertos. Y no te le puedes ni acercar a tus familiares. No lo puedes ni llorar. No lo puedes abrazar. No lo puedes besar. No lo puedes estresar una mano. Un hombre en el hospital igual. Son cosas tristes. Pero. Los medios que idiotizan a la gente. Que mantienen a la gente estupidizada. Que no sensibilizan conciencia. Sino que presentan la tragedia. Y con eso lucran. Y después nos quieren vender. De que ellos son los que. Están preocupados por eliminar la corrupción. A un medio no le interesa eliminar la corrupción. A un medio lo que le interesa. Es mantener su estatus quo. Y su poder. De control de la sociedad. Y lucrar lo máximo posible. La máxima. La máxima. Maximizar utilidades. Pero no hablemos de Jesucristo. Porque es la esperanza. De la gente que está en el hospital. Para nosotros. Que somos. Que somos de esta orientación. Porque no es que Dios sea cristiano. O debe ser. No es que Dios sea o no sea cristiano. Yo a veces digo Biblia sí. Pero otras veces digo Biblia no. A veces digo Fe sí. Otras veces digo Fe no. Y entre Fe sí, Fe no y Biblia sí. Biblia no. Hay un hombre que vivió la historia. En Hace y Dese. Antes de Cristo y después de Cristo. Que vivió hace. Veinte. Que vivió. Que murió en el año veintisiete. Se sabe que murió en el año veintisiete. Los historiadores de las fechas. Aquellos aproximan a muerte más. Aunque fue una muerte terrible. Después de hablar de esa muerte. Entonces voy a dar otro video para ver. Por cómo murió Jesucristo. Eso también lo he leído. Un libro completo que me leí. Sobre la pasión de Cristo. Cómo fue que murió. Pero cómo murió en la cruz. Cómo fue eso. Eso lo voy a explicar. Pero bueno. Vamos a seguir hablando de esto. Y del cristianismo. Porque va enlazado el dolor humano. A la esperanza cristiana. Hay una esperanza cristiana. Pero cuando yo hablo de esperanza. Es del Cristo que te fortalece. Cristo que fortalece tu fe. Que fortalece tu vida. En el que yo vuelva y digo que me he vuelto cristiano. Tengo un grupo donde me la paso debatiendo. Y muchas veces me presento como un escéptico. Otras veces me converto como una persona. Me paso como una persona. Me siento de luto por lo que me pasó a la vecina. Aunque no le haya pasado. Aunque Dios quiere una persona grave. Pero eso me pone triste. Eso a mí me afecta. Por eso yo no veo televisión. Ni veo los medios. Ni veo los diarios. Ni veo películas. Porque todo es horror. Todo es terror. Todo es horrendo. Todo es insensibilizar la conciencia. Para así ir controlado es más fácil. Y hacer que la gente no le interese nada con nadie. Y no se preocupen por los demás. Yo ya hablé con la vecina como dije. Le envié mensaje. La vecina es mi vecina favorita. Junto con otras vecinas en la calle. Su hijo también. Un amigo, compañero, infancia y adolescencia. Vamos, jugó y todo lo demás. Y me envié mensaje. Voy a llegar a este mensaje. Pero quiero darle una orientación cristiana. Quería darle una orientación cristiana. Y es que ese que vivió la historia en ACDC decía uno de mis maestros espirituales. Como reitero. Yo no sigo a maestros espirituales que persiguen el dinero. Yo sigo a maestros espirituales que viven como los pobres. Este era de Nueva York. Ayudaba ya a los pobres. Era un franciscano. A mí no importa si sea católico, hinduista. Ahora el que sigo es un maestro espiritual hinduista. O sea, el gurú. Él era, el anterior era franciscano. Benedict Croshen. Que hasta tanto me gustó que tengo un t-shirt de él. Tengo dos t-shirts. Donde imprimí su rostro. Una, usted le ve el rostro y uno ve una. Uno ve a alguien como una persona que es como transparente. Decía Jesucristo, la verdad, ojalá libre. Y él decía que se sentía libre. Yo sí le creo. Porque se le veía que él era como transparente. Uno veía verlo a él. Era como verle el alma. Verle los ojos. Verle la mirada. Verle el rostro. Que ya después se enfermó. Y ya quedó enfermo. Quedó en cama. Y ya después se deterioró. Pero es una persona muy. De mucha, mucha. Mucha belleza. Física y espiritual. Ya van 10 minutos. Sigo conversando y ya tengo que ir reduciendo lo que voy diciendo. Porque si no me voy a quedar así. Necesito lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que los medios de comunicación. Hay un caso. Hay casos en Guayaquil. Donde se venden cajetas. Donde se mueren los hijos, el papá, la mamá, el abuelo. Nada más que hubo una persona en la casa. Y donde. El caso donde se venden en la esquina. Las lápidas. Te han dado caso. La gente siempre buscando culpables. Y buscando culpables. Uno haciendo la culpa de los otros. Y los otros haciendo la culpa de los otros. Y no resolviendo el problema real. El problema real es que hay que mejorar los sistemas de salud. Porque acá aquí. Y no tenemos que estar a. Tenemos que tener sistema de salud. Tenemos que tener sistema de salud cercano. A 5 kilómetros. Donde haya respiradores. Ahora que la iglesia. Me enviaron un mensaje a mi. A mi grupo. De la iglesia. De cómo iban a funcionar ahora. Las medidas que tienen que tomar. Ya no se van a poder ser multitudinales. Como las de. Edwin Álvarez. Tienen que guardar distancia. Tienen que. Crear sus espacios. Tienen que. Lavarse las manos. Los enfermos. Si tienes fiebre no puede ir. Si tienes. Si tienes. Si estás mayor. Y no estás bien de salud. Tampoco puedes asistir a la iglesia. Que lo prohíben. Nada más la gente sana. Apoya a la iglesia. Entonces ya la salud. Ya la espiritualidad va a cambiar. Eso es lo que yo veo. Y la gente no lo ha visto así todavía. No he visto a nadie. Ni a nadie. Hablando de esto. Pero. De este video que me mostraron. Y eso es una conclusión que yo saco. Que ahora. Esto. Así diferente. La espiritualidad no hace eso. La espiritualidad y no sanidad. Quizás sanidad interior. Si sanidad espiritual. Pero no sanidad física. Como muchos creen. Muchos de los que yo. Conversaba. Y que intercambiaba opiniones. Me decían. No. Pero si yo he visto sanidades. Que le trataba de explicar. Por qué se daban esas sanidades. Mediante procesos. Psicosomáticos. Mientras la. El placebo. El nocebo. Y demás términos. Bueno. Llevan 12 minutos. Creo que. Voy cerrando este hilo. Ya llevo 3 audios grabados. Con 4 audios. 5 audios grabados. Y este es el quinto que voy a subir. Y entonces ya. Voy terminando. Pero lo que quiera es eso. Los medios no se insensibilizan. Y que es doloroso. Pasar por esto. Así que cuídense. Cuídense lo más que puedan. Cuídense a su familia. Cuídense. Cuídense a sus padres. A sus madres. A sus hijos. Y cuídense. A mí que hay que decir eso. Cuídense y confíen. Cristo es confiar en Cristo. En ese hombre. Que decía. Benegroshe. Quién era ese que hasta los vientos le obedecían. Repito y con estos términos. Quién era ese que hasta los vientos le obedecían. Quién era ese queнее de healthy. Quién era ese que fue un mundo humano no tenía. Quién una de ahí.